¡Hola amigos! ¿Cómo están? Esto es un día con sol y el día de hoy estamos en la preciosa ciudad de Puebla, nos venimos para acá a dar una vueltecita y pues vamos a estar unos días aquí y vamos a estar grabándoles un poquito de lo que es aquí el centro, vamos a ver qué otras cosas podemos hacer tal vez visitaremos alguna plaza, queremos ir a Cholula también, pero bueno aquí les voy documentando lo que lo que vayamos grabando y pues por lo pronto estamos aquí en el Zócalo y vamos a dar una vuelta espero que les guste este vídeo y pues aquí se los dejo chicos pues nos quedamos esta primera noche en el Hotel San Pedro la verdad es que es un hotel muy 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 bonito, les voy a dejar por aquí un poquito de las habitaciones y de las instalaciones y todo lo que hay aquí el restaurante, la comida está deliciosa la verdad es que nuestra habitación estuvo excelente hay habitaciones de dos camas matrimoniales y de cama king size pero este... pues la que nosotros nos quedamos fue de king size y estuvo excelente les voy a dejar por aquí las imágenes de la habitación y un poquito del hotel y también pues voy a subir otro video específico del hotel para que pues lo vean y ya puedan ver un poquito más espero que tengan oportunidad de venir el hotel está muy céntrico, está muy cerca de pues lo que es el Zócalo literal a una cuadra para allá se encuentra en la calle 2 Oriente y esquina con 2 Norte así es que está muy muy fácil de llegar y pues ojalá tengan la oportunidad algún día de venir el fisco un toque más incluso un Pues un 2 4 4 Amigos, pues estamos aquí en la Catedral de Puebla miren nada más que preciosa está la estructura está impresionante la verdad es que estando aquí a lo mejor en el video no se puede percibir exactamente pero estando aquí abajo es imponente la estructura aparte de que pues está hermosa y lo que pudimos notar en estos pilares que rodean toda la iglesia son los ángeles que están arriba de cada de cada pilar ahorita salimos y los grabamos por fuera pero así así y 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 hemos estado recorriendo esta calle que es la calle 5 de mayo está bastante es bastante larga empieza desde pues desde el zócalo y y pues llega hasta esta avenida de acá en su mayoría pues son locales de ropa de comida tiendas tiendas de diferentes cadenas pero está muy agradable caminar por aquí porque pues está llena de arbolitos y y pues está está muy a gusto hay muchas cosas para para ver para comprar si vienes de compras entonces este pues es una buena calle y Lesslie comienza y y y y y y y y y bueno entramos a la galería de arte del palacio municipal y hay una exposición de César Menchaca estas esculturas están increíbles son en su mayoría jaguares y todas estas esculturas están recubiertas solamente de Shakira es increíble el trabajo que esta persona hace y pues aquí Quetzalcóatl y pues el segundo hotel donde nos vamos a quedar se llama Hotel Puebla Plaza y pues vamos a ver si tal está aquí nos vamos a entrar es el segundo día que estamos aquí en Puebla y pues hoy es sábado y hay como un pequeño baza entonces yo me imagino que esto lo hace los fines de semana entonces pues vamos a ver que encontramos vamos a ver 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 el mercado de artesanías es todo un pasaje que está de calle a calle y pues aquí hay de todo todo lo que lo que puedan querer de recuerditos de regalos para alguien y pues es una calle muy bonita muy colorida déjense una vuelta cuando vengan a pueblita vamos a ver 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 venimos al barrio del artista este es un lugar muy muy bonito está lleno de talleres de pintura de obras hay cafés pues pues lugares especiales para todos los artistas todos los que les guste el arte vengan aquí a reunirse todos estos arquitos son talleres diferentes diferentes y pues esto da una calle aquí dice que hay inscripciones abiertas para los talleres de verano y pues tense una vuelta por acá también está muy padre para todos aquellos que les guste la pintura el arte este es el lugar ideal encontramos este lugar de tacos la verdad es que es un poquito difícil aquí conseguir unos tacos así como de carne y chorizo y así porque la mayoría de los lugares son de tacos árabes pero este lugar que encontramos aparte de que pues están ricos están muy económicos es como pues si tienes un presupuesto reducido o limitado este lugarcito podría ser muy bueno para que vengas allá bueno los tacos que les acabo de mostrar los nonchips los que están pues a muy buen precio están en esta calle que se llama Seis Oriente y son dos cuadras hacia allá ahí ahí está el localito se llama Los Monchips y pues si tienen ustedes un presupuesto reducido para los alimentos ese es una muy buena esa es una muy buena opción bueno también les recomendamos este lugar que se llama El Sultán este lugar se encuentra aquí casi casi en la esquina de 5 de Mayo y pues la calle del Zócalo este aquí si venden tacos árabes y tacos al pastor la verdad es que nunca había probado los tacos árabes así es que quisimos esta vez probarlos y si están muy buenos así es que se los recomendamos tienen una salsa a base de chile chipotle que queda deliciosa junto con la carne árabe entonces pues se los recomiendo aquí en 5 de Mayo casi esquina con aquella calle de allá que es la calle del Zócalo entonces pues creo que es Reforma se llama Reforma la calle es 5 de Mayo Reforma y es El Sultán amigos pues entramos aquí a la plaza La Victoria pues miren esta es la entrada allá adentro pues es es un es un corredor grande con varios negocios hay de todo un poco ropa comida accesorios para mascotas todo lo que ustedes quisieran encontrar ahí lo pueden lo pueden adquirir se encuentra también aquí en la calle 5 de Mayo y pues si vienen a Puebla es una opción más para poder visitar la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad amigos de la ciudad de la ciudad de de la ciudad 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 chicos pues el día de hoy cenamos en este lugar que se llama Frenchís Café es un lugar muy bonito muy agradable Todo el concepto es así como relacionado con los perritos De hecho, la comida, las alitas, por ejemplo, te la sirven en un platito de perro Te traen también un platito pequeño para los huesos Y pues el concepto está muy padre, muy innovador Y pues miren la vista que hay aquí en el balcón para comer Es un lugar muy agradable Si tienen la oportunidad de venir Se encuentra aquí en la esquina de 16 de Septiembre y 5 Poniente Entonces pues, dense una vuelta Aquí les dejo esto en el video Les voy a subir otro videito ya con un poquito de las instalaciones, de la comida y de todo lo que hay aquí Pero pues, visítenlo Amigos, pues ya estamos en nuestro último día aquí en Puebla Ya vamos a desayunar Estamos en un lugar aquí que se llama Sueño Canela en el Portal Hidalgo Y pues estamos aquí en la terracita Ahí está la iglesia y todo Bien, un ratito más nos vamos ya para la Ciudad de México Pues mientras vamos a disfrutar el desayuno Y pues por aquí les sigo dejando documentando todo lo que hemos hecho Amigos, pues esto fue todo por el video de hoy Ya nos vamos, ya en un ratito vamos a Ciudad de México Pero pues les dejo aquí todas las recomendaciones de todo lo que hicimos Los dos hoteles donde nos quedamos 100% recomendados No olviden seguirnos en Instagram Ya tenemos por ahí también nuestra página de Facebook Por si quieren seguirnos por ahí también Y pues los dejo con esta vista de la hermosa Catedral de Puebla Muchísimas gracias por vernos, por seguirnos, por seguir aquí Y nos vemos en el próximo video